Hola, soy Dietrich Canizales, bailarín profesional de folclor, maestro, catedrático y promotor cultural, orgullosamente de mi puerto jaibo de Tampico. A través de la danza y del son huasteco me he llevado a inspirarme a crear y a diseñar textiles, trajes típicos, trajes de gala, trajes estilizados, destacando orgullosamente la fuerza, la energía y el carácter de ser jaibus. La belleza de la mujer y la gallardía del caballero, orgullosamente siempre destacando la cuera tamolipeca, con luces, colores metálicos, oro, plata y las grecas siempre de la cuera tamolipeca van a destacar en mis diseños. A continuación ustedes van a ver diseños que he elaborado, este es un traje folclórico tradicional para ver el son huasteco en color morado, pero si pueden ver está la greca blanca que es la cuera tradicional huasteca tamolipeca. También mi actividad se ha basado para destacar la silueta, la figura y forma de la belleza de la mujer jaiba, con diseños que puede llevar a una fiesta, a un cóctel, en cualquier evento donde tu belleza pueda poder transformar el entorno. Pero también trajes con los que he representado en mi cultura huasteca y con los que he obtenido premios a nivel nacional, internacional, tanto en Estados Unidos, América Latina, Asia y que orgullosamente hemos ganado títulos en la belleza de la mujer tan pequeña y la mujer tamolipeca. El orgullo de estar en esta tierra cálida, costeña, arribeña, rodeada por sus colores, su vegetación. La huasteca rica, la huasteca la hace la gente, sus tradiciones, los zones, la trova, la controversia a través de esta melodía enmarcada por la jarana, la quinta de violín, es lo que ha inspirado, pero principalmente me ha llevado a crear estos diseños que la mujer puede destacar en cualquier ámbito, pero principalmente en llevar en alto sus raíces huastecas y siendo icono y figura de nuestras tradiciones. Con estos trajes he conocido varios sentimientos que me han hecho siempre llevar en alto ese orgullo de ser tan pequeño, el llevar tradiciones, el llevar el folclor, el llevar la música y qué mejor que gala que siempre la greca de la afuera tamolipeca, ya sea en colores metálicos, en flores, oscuros, negro, café. Siempre serán orgullos tercaigos y huastecos de corazón, llevando en alto nuestras raíces huastecas tamolipecas.